Llamamos a toda la gente que llegó a nuestro país el día jueves 8 de noviembre proveniente de Perú, de Lima, específicamente las personas que llegaron en el vuelo LA-639 de la TAM, que se comuniquen lo antes posible con la Autoridad de Salud, que en este caso es la Ceremi de Salud, porque en ese vuelo venía una mujer que trajo el primer caso de sarampión que se da en nuestro país. Hay que señalar que este no es un caso nativo, que el sarampión es un virus que está erradicado en nuestro país hace varias décadas y este es el primero confirmado en muchos años. ¿Y por qué se hace este alcance? Porque hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, conjunto con las autoridades de salud de nuestro país, hicieron un llamado a todas las personas nacidas entre el año 71 y el año 81, a que se vuelvan a vacunar contra el sarampión, porque las vacunas que recibieron estas personas a muy temprana edad no corresponden a la inmunidad completa que se daba en los tiempos anteriores y posteriores al año 81. Por lo tanto, se llama a todas estas personas que se acerquen para no generar ningún tipo de alarma, ni de brote, ni en ningún caso, al menos, de sarampión que sea nativo. Fue el llamado que al menos hizo la Ceremi de Salud durante esta jornada, una situación que dio a conocer durante el día de ayer, durante la tarde de ayer. Ahora, hablamos de esta persona que, como reiteramos, no es un caso nativo, es un caso importado de una mujer colombiana que viajó dentro de los días donde se puede transmitir este virus. Según lo que nos explicaba hoy la doctora Rosa Yarse, Ceremi de Salud Metropolitano, el virus del sarampión tiene ocho días de propagación. Y esta mujer viajó en el octavo día. Por lo tanto, a todas estas personas que hayan llegado desde Lima y que hayan nacido entre el año 71 y 81, están en un eventual riesgo de contraer esta enfermedad. Y es por eso que la autoridad está haciendo el llamado y levantó la alerta a todas estas personas que llegaron en este vuelo de la TAM. Hablamos del vuelo LA-639 para que se puedan comunicar. Además, la Ceremi de Salud ya está contactando a todas las personas con las que esta mujer hizo contacto en el aeropuerto. Por ejemplo, las personas con las que se trasladó hasta su domicilio. Nos señalaban que eran cuatro personas al menos las que compartieron el transfer con esta mujer que ya han sido contactadas. Y es por eso que reitera el llamado a través de los medios de comunicación para que todas las personas que viajaron, que llegaron a nuestro país proveniente de Lima en el vuelo LA-639, que se contacten con ellos. Tenemos las declaraciones de la Ceremi de Salud y también tenemos declaraciones de las personas que transitan por la calle y que son parte de este grupo etario, que en muchos casos no tenían idea de esta re-vacunación. Pasemos a escuchar parte de lo que nos contaron. Cuando éramos guagos, creo que nos vacunaron con esas inyecciones. Disculpe, ¿de qué año usted? Yo el 76. Usted está dentro de ese grupo y debería volver a revacunarse. ¿Por qué no lo ha hecho? No tenía idea. Ahora que tú me dices, tengo que... voy a averiguarlo. No, la verdad, no tengo idea si estoy dentro de ese grupo. No había escuchado ninguna noticia al respecto. Súper desinforma. ¿En qué año nació? 75. Bueno, usted está dentro de las personas que tienen que volver a vacunarse. ¿Había escuchado esto? No, la verdad que no. ¿No? No, no voy a averiguar entonces porque... ¿Y si hacemos para vacunarme nuevamente? No. No, no teníamos idea. No, estábamos poco informadas. Dice que vimos noticias. Es un caso de una persona que trae un virus que es importado y que fue controlado en forma inmediata. Este caso es una persona que circuló por Colombia, Ecuador. Ella estuvo circulando hasta 12 horas en buses de esas ciudades, de esos países, los cuales se piensa que podría ser uno de los mecanismos los cuales ella adquirió este virus. Se está contactando a todas esas personas que venían en ese vuelo. ¿Hay riesgo por esas personas? Por supuesto que siempre hay un riesgo porque viajaron durante cuatro horas en ese mismo vuelo. El riesgo es que esas personas puedan haber adquirido siempre y cuando esas personas no tengan las vacunas. Por eso es que necesitamos que todas las personas que viajaron en el vuelo 639 de la TAM el día 8 de las 3 de la madrugada a Lima-Santiago se deban contactar con los teléfonos de la Seremia de Salud que fueron publicados de tal manera de poder hacerles el seguimiento. Veríosca, te quería preguntar de nuevo si nos podrías, porque se ve muy preocupante la situación, reiterar las fechas de nacimiento de las personas que tendrían que volver a vacunarse. Sí, las fechas son una década en específica, los nacidos en 1971 hasta los nacidos en 1981. Esas son las personas que deben volver a revacunarse. Ojo, y ahí es un dato bien importante y lo que al menos ha señalado la autoridad desde que se levantó esta alarma, Mónica Iván, solo lo deben hacer las personas que van a viajar. ¿Por qué se hace ese énfasis? Porque en nuestro país el virus del sarampión está erradicado hace casi ya dos décadas, no hay ningún caso nativo, por lo tanto se levanta esta alerta nuevamente, especialmente para las personas que compartieron el vuelo con esta mujer, para evitar que se genere algún caso nativo. Para finalizar, contarle que dentro de todas estas personas de esta década, que nacieron en 1971 y 1981, son cerca de 400.000 chilenos. Así que tome atención porque sí, se puede evitar al menos ser contagiado con este virus, que como reitero, está erradicado en nuestro país. Este es un caso que no es nativo y que ha sido importado. ¿Pero a cualquier país, cuando uno viaja a cualquier país? Sí, esa es la recomendación que se dio, porque no tienen la inmunidad completa. La dosis que se le entregó a ellos es insuficiente. Pasado el 81, las vacunas se cambiaron y ahí toda la población queda inmunizada de forma de por vida, al menos para combatir esta enfermedad. Estupendo, muchas gracias, nos queda clarísima la información. Buenas tardes.